Mirá, la verdad que un gran remate el doble, bueno, después de una semana bastante movidita, tanto en lo social, económico, a nivel político y demás, hoy con 912 cabezas encerradas. Te diré que con un conjunto de novillitos muy bueno, no tanto la cantidad que esperábamos, esperábamos tener un poquito más, porque la gente está especulando un poquito a ver qué pasa de ahora en adelante, con muy buenos valores, reflejando lo que fue el mercado lineal de la semana pasada, hoy con picos de 75, 76, 50 para novillitos de 300 a 350 kilos. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 69 y 74, 74 y 50 el máximo, hasta los 400 kilos. La hembra liviana, de consumo liviana, entre los 70, 71 hasta los 76 pesos. Muy ágil el consumo, toda esa hacienda liviana buena. La vaca acompañando un poco esta suba, entre los 51, 52 hasta los 59 pesos, 60 fue el máximo para la vaca buena. Y alguna vaca de invernada, hoy con valores entre los 38, 39 hasta los 43, 44 pesos. La invernada no acompaña tanto lo que fue la suba del gordo, hoy con valores entre los 69 hasta los 75 pesos, para terneros macho y hembra hasta 150 kilos. Y alguna ternera, algún ternero un poquito más pesado, de 150, 200, entre los 65 y 70 pesos más o menos aproximadamente. Remate muy ágil, casi 920 cabezas, bueno, terminando un remate de dos horas y media aproximadamente.